Bienvenidos a una nueva video reacción Yo no suelo reaccionar a contenido hecho totalmente en vivo En este caso voy a hacer una dirección porque mi amigo el mafe El mafe que está haciendo su diligencia de puta madre loco Está haciendo su diligencia El también grabó con el segmento de Gipatio El la grabó con un tro de tigre Está haciendo su diligencia moviéndose Amigo de Booling 47 Tiene canciones con un par de tigres que vienen por ahí El tipo está trabajando y nunca va a dejar de trabajar hasta lograr su sueño Y eso es lo bacano En este caso fue una session con DJ Scott Yo no sé cómo el Josio Eto En verdad Aparte de que su canción yo lo vi que está muy dura Ya tiene 110 mil O sea que el chamaquito tiene un aura Y en algún momento se le va a dar Inclusive no podemos decir que no Que no, que qué sé yo Que loco porque que hay gente que tienen hasta 15 años Mira el psicocario lo ven ahora pegado El psicocario tiene como 15 años tirando canciones Ustedes pueden buscar canciones del psicocario en YouTube Y pueden darse cuenta que él tiene más de 15 años tirando canciones Y Josiando y el grabó en el mayor hace como 12 años O sea que al final el tiempo de Dios es perfecto Y las cosas se van a dar cuando tengan que darse Vamos a reaccionar a esta canción Le pusieron de título mi tiempo freestyle El mafe DJ de Scoff Así que vamos a reaccionar esto de una vez Yo soy Etoon de Etoon Studios Vamos al mambo Vamos a ver qué es lo que es con este freestyle Ok, ok, tiene como gripe el mafe Tiene como gripe Se siente agripalabo Pero empezó de una vez el mambo No hubo presentación ni nada Ah, ok, 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 ok Lo estoy viendo primera vez Mala mía Directamente desde Cristo Rey Directamente desde Cristo Rey En Jarabacoa vive el mafe lo mismo Cualquier cosa Para si la debe a usted Usted vaya a buscar No, mentira Bárbaro, bárbaro Eso es lo que me tripea de él Yo no sé si él no está diciendo bien el idioma Yo no sé si él habla jamaiquino Pero él siempre hace esa recurrencia Yo no sé Está agripalabo Está agripalabo Está agripalabo Ey, que dudo que tú Una doble bocita ahí Que dudo que tú lo soportes Una doble bo que le hubiese completado los versos Hubiese estado bacano Pero tu aporte, imagínate ¿Me entiendes? Esa es palabrita Así que no se queden sueltas en el aire Me hubiese gustado Yo sé que estamos empezando ahora El mafe está empezando ahora Pero en verdad Un doble bocita ahí Que tuviera ahí un doble bo Lo hubiese dado bacano ¿Me entiendes? Eso lo hubiese hecho falta Le hace falta Es un doble bo ahí Que le regule Eso baila Y que esté ahí Para que él pueda respirar Y pueda hacer su baile bacana Pero O sea, el tipo tiene un talento Innegable Eso sí podemos decir ¿Cómo es? Ergüeso Ahora Mafe, pero que lo que Con ese recortar loco Ahí de este lado No sé si ustedes lo ven Ahí de este lado ¿Qué es lo que está pasando loco? Parece la pelada de Blake Ese Face está muy alto Yo no sé si lo está diciendo Así que se dice Así que se pronuncia O algo Yo no sé Yo no sé Más fe Puede ser que más fe no te engañando Tirando esos códigos ahí En jamaiquino Son jamaiquino Son Yo no sé Yo no sé jamaiquino Ustedes No sé si ustedes saben Pues yo no sé Se parece a la original Que se yo No sé Pero se escucha así ¿Me entiendes? Y el flow de este tigre Es que me tripea El flow que le está metiendo Me tripea pila Como ¿Cómo? Hey Scott is duro Tirando esa pita Como hace esa mezcla en vivo Ahora yo no sé Lo que él está tirando Así full Ahora Esos instrumentales Son los mismos instrumentales Que utilizaron los jamaiquinos Busquen esa canción Para que ustedes vean Oye, The Scott sabe jamaiquino Y yo no sé ¿Dónde se hace los cursos de jamaiquino? ¿Dónde tengo que ir para hacer un cursito de eso? Oh, y sin instrumental ¿Qué es lo que yo hago sin instrumental? Oh, wow Tú te imaginas un tipo de ese tamaño del mafia Y que atracando, atracando tazis Luego que un bobo Hay que darle todo ese tigre Tú te lo jugando lo han visto Seis y pico, seis y pico ese tigre Casi siete Quiero en persecución me agarran casi, casi Pero soy una volante Pa' pregáme, está difícil Es que no pueden llegar Pa' atrancarme Tienen que portarme a la muerte No le estoy muy al vivo Que yo ando a buscar Ustedes ahí en cuenta DJ Scott es grande O sea, DJ Scott tiene un tamaño Y este tipo es más alto que DJ Scott Ahí se vio cuando Pues en el plano El plano de los dos Dice cúrnita cuando te tocato Y chiqui plan 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 No fue en la puerta que eso No fue en la cuarenta y cinco Cuando Y chiqui plan plan No fue en la puerta que eso No fue en la cuarenta y cinco Salgo para acá en alta Ponesela difícil Ey, ese colito está bacano Yo salgo para acá en alta Ponesela difícil Ese colito suena bacano De que salgo en alta Ponesela difícil Salgo en alta Ponesela difícil Está bacano Me gusta el Eso está duro Pone en bote ahora Pone en modo cuadro Bien, bien de improvisación Porque eso se nota Ese tipo Se viene improvisado Ese código improvisado Está de puta madre El mafo Vamos, respira 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 Tú puedes Respira Júpiter Gracias Todavía no se ha acabado Seguimos dando mambo Se oye agripado Se oye agripado El tigre Diablo Cómo así Cómo así Amigo del muerto Y pana full de quien lo acuesta Bárbaro Y eso es doble cara Es una doble cara Un doble cara Oye esa vaina Tú mimito fue que hiciste Que tu familia te velara Pariguayazo Chócate la vuelta Y la lengua te da vuelta Cuando te empaquetemos No va a haber segunda vuelta Chócate la vuelta Y la lengua te da vuelta Cuando te empaquetemos Oye Es envidioso Demagoco Yo sé que te quillas Que me busco Que me vive cucuteando Para que yo me ponga Duto Oye Oye Eso cucuteando Es robar Que te vive Como quitando cosas Robando vainas Es cucuteando O sea Si es el contexto No Ah bueno Está a un lado Y que que Esco Esco le dijo Que lo que con los hierros Ah pues Esco te llena su almaría Coño Esco Así no Esco Tiene que bajarle Esco te llena de pitola Amigo del morto Y para la full De quien lo acueta Juan Careta Un caretú Un virado Un doble cara De todo Ya tú sabes Por los papeles Manito Para que sea Por el 3 Hágalo Por el 2 Vamos Vamos Repiro Sin doble boy Sin nada Sin doble boy Sin nada Sin doble boy Sin nada Pero en verdad Hay una peculiaridad Que este es el nuevo talento Básicamente Porque el nuevo talento Trata que no se peguen Nueve talento Establecido Este es el nuevo talento Que hace una sesión Más larga En Die Esco Eso está interesante Ok Vamos ya Vamos 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 Suelta 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 Te basea Como así Baseo Iba a decir Por eso te digo Con la trenza Con la trenza Que la menor Me ve Pero uno No Siento La deligencia Y no Repeto Más Po 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 No Repeto Más Po 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 creas Ok 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 Un concierto de casi 9 minutos El diablo, el diablo El diablo, que no se pone ronco al tigre Con cinco minutos dando belso Cinco minutos dando belso y no está ronco ni nada Bien, bien, me gusta cómo va sonando Me gusta cómo va sonando, en verdad Me gusta cómo va sonando Dale dos patas, taca, 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 taca Dale dos patas, taca, 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 taca Bien, en verdad, de tigre durísimo Ahora, yo no sé cómo la aguanta tanto hablando Porque yo que hablo pila Tuviese ya con la garganta explotada Dale dos patas, taca, taca, taca Dale dos patas, taca, taca, taca Dice, tú con la malocorita Dale dos patas, dale Vamos, respiro Ah, verdad, sí, sí, me acordé El mafe habla japonés Eso sí, yo sé que él habla perfectamente Jamaiquino, no sé Pero japonés, yo sé que él habla lo perfecto japonés En TikTok, sí, Galway, el mafe Para que ustedes en TikTok Él hablando con los coreanos y con los japoneses, creo que Ellos no entienden eso Ni yo tampoco Ey, enra, loco, enra Ey, eso me hacía falta escuchar Me hacía falta escuchar un ra Para depurar los oídos de último Fue raro que no introducieran con un ra Y después metieran el dembow Fue al revés Metieron saco de dembow Y ahora van con el rap Sigue yéndote la película Sigue viviéndote la película Ya tú, Chávez Con los códigos del dispositivo La calle se corre ruling Andamos, mosca y ativo No te compute, Iron Man El cuerpo tuyo Coge tiro Fracotiradores en el techo Es que aquí estamos empaquetando Ey, pero me gustó esa catorra De que no te creas Que eres más Iron Man Que tu cuerpo sí coge tiro Está dura eso Robert Downey Jr. Coño Si te quita el traje, coge tiro De Kirito Rey Ahora están Jarabacoa Pero Kirito Rey Siri represent El mafe Ya tú, Chávez Aquí solo tal lo que le mete Scott No te depura por pinta Ni por arete Repete Que aquí bajamos Con un flow jeque Scott prendió la cámara Comenzó el empaquete En un flow jeque Los jeques son los jefes de ¿De dónde que son los jeques? ¿De Arabia o qué? Que se yo Estoy perdido en culturas generadas No ando muy pendiente A los jeques Lo menciona mucho A vos a Maikina Oficial República Dominicana Para el mundo Rapero del Capitolio Represento calle Como es mi notorio Poní un huevo Y tu cara saldrá En los recordatorios Hablé con tus orientales El dios Qué voz, loco Tú duras siete minutos Casi ocho Y seguí con la voz Jesús Yo te hubiese muerto Ya te hubiese Dije no hay velorio Te vamos a meter Por el cu En forma de supositorio La calle está caliente No es pa' pariguayo Dime careguayo Si te pasa la cara Te la metrallo Rapeando que duro No tengo fallo Te pusiste mi nombre Pa' después en el canto Decime tu callo El diablo Y esa letra Pa' quién fue De que te pusiste mi nombre Pa' después En el canto Decí que somos tu callo Agresivo Yo sé que te duele Que tengo papeles Subo de niveles En el party controlo Los decibeles Mi garganta Una raca Deep para proyectar Rima de concreto Fuerte como los muros En Berlín Empezó el desacato El diablo El diablo El diablo El hueso Es jesú Hermano fue loco Aplicándola Que me diré a tu bloca Y todo el mundo Cachao Puesta a mi Tengo mi valor Que estoy coronao Que cuando lo goceo Con los greti Lo resparto Yo soy del bajo mundo El diablo Y le quedan Ve dicho todo Te va a morir Directamente de Cristo Rey City Cristo Rey City Oficial Omaikina República Dominicana Lord Mercy El maestro Ahí viene Ahí viene No El maestro Me sorprende En verdad Hay que decirle El maestro Me sorprende Bastante Porque el chamaquito Sigue luchando Tirando Haciendo su diligencia Porque yo no sé Cómo logra Logra Estas cosas Que estas cosas Son cosas impensables Para cualquier nuevo talento Conseguí Grabar con DJ Scott Son las cosas que Todo el nuevo talento Suben Ya sé Y el todavía Sin tener una pegada Una pegada sólida Tiene un tema Que si Conectó un poco Pero no consiguió Pegada sólida Logró grabar ya Con DJ Scott En verdad El maestro Está haciendo su diligencia Su movimiento Y esperen pronto Que va a salir una Que él grabó con DJ Patio O sea que el chamaquito Está dando los pasos que son Haciendo la diligencia que son Esperemos que consiga El empuje Que amerita ya La pegada full de él Esperemos que lo consiga Y nada mi gente Espero que le haya gustado Esta reacción Intenté no hablar tanto Porque entiendo que Todo era un contenido Bastante largo No sé si lo van a ver completo No sé si lo vienen Completo a mes Sino también Por aquí estaría apareciendo Contenido Para que ustedes Sigan viendo reacciones En caso de que no No se preocupen Que yo siempre subo contenido Así que nos veremos En una próxima Video reacción Nada Dale like Comenta y suscríbete Yo soy Yetum De Yetum Studios Pasen buenas Bye 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 No sé si lo vienen Via reunión No sé si lo vienen Un momento No sé si lo vienen ating